Hola, mi nombre es Angélica Rodríguez y soy la directora de promoción del Ministerio de Tecnologías. Hoy los saludo desde la hermosísima ciudad de Valledupar y les cuento que en el departamento del Cesar ya completamos 95 zonas wifi gratis para la gente. Hoy me acompaña Jacob, uno de los beneficiarios de este proyecto aquí en la ciudad de Valledupar. Jacob, quiero que le cuentes a todos los que nos están viendo por qué amas el internet y para qué te ha servido esta importante herramienta. Bueno, esta herramienta me ha servido para muchas cosas, para así transformar mi vida, saludar a mis familiares que tengo lejos de esta ciudad y van conseguir trabajo. Como Jacob, ya son cerca de 5 millones de personas que se han conectado a las zonas wifi gratis que tenemos en todo el país. Más de 1.300 de estos espacios de acceso gratuito a internet ya están al servicio de todos los colombianos. Tú puedes consultar el tuyo ingresando a la página www.wifigratis.gov.co o descargando la aplicación wifi gratis Colombia. Por esta razón, yo amo el internet, yo amo el wifi gratis.